Mujeres Históricas Pues ya estamos aquí, amigas y amigos de Voz de Mujer, bienvenidas una vez más a otra transmisión de cápsulas radiofónicas para el empoderamiento de la mujer, las cuales buscan que tú, sí, tú que me estás escuchando, goces plenamente de tus derechos y vivas una vida sin violencia ni discriminación. Pero para lograr tu empoderamiento es necesario que fortalezcamos nuestro conocimiento y con ello, nuestro liderazgo político. Por ello me encantaría que me acompañes cápsula tras cápsula a conocer un poco a esas mujeres que dejaron una huella en la historia. En esta ocasión conoceremos la historia de... Dolores Olmedo La cultura en México ha sido el producto de grandes esfuerzos públicos y privados. En el patrocinio y preservación de nuestros artistas ha habido personajes determinantes sin cuya presencia muchos se hubiera perdido. Dentro de estas personalidades, alguien que ocupó un lugar primordial en el siglo XX fue Dolores Olmedo, cuyo talento y sensibilidad le permitieron comprender antes que a muchos el valor de la obra de dos íconos fundamentales del México de hoy, Diego Rivera y Frida Kahlo. Dolores Olmedo María de los Dolores Olmedo y Patiño Suárez nació en Tacubaya, Ciudad de México, el 14 de diciembre de 1908, en vísperas de la Revolución Mexicana. En su juventud estudió leyes. Sin embargo, el encuentro que determinó su acercamiento con el arte y de alguna manera marcando su destino, se registra en el año de 1928, cuando conoce a Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública. Rivera realizó 26 o 27 dibujos al desnudo de Olmedo, según lo recordaba ella. En esa época conoce también a Howard Phillips, periodista británico de educación victoriana que trabajaba para la revista Mexican Life, con quien se casa en el año de 1935. Para principio de los años 40, Lola Olmedo ya era madre de cuatro hijos, Alfredo, Irene, Eduardo y Carlos. La pareja se separó en 1948, pero siguieron relacionados hasta la muerte de Howard. Vale la pena recordar que desde muy joven convivió con intelectuales de esa época, poetas del grupo de los contemporáneos como Salvador Novo y Javier Villaurrutia, escritores como Jaime Torres Bodet, filósofos entre los que se contaban José Vasconcelos y Antonio Caso, músicos como Julián Carrillo, Luis Andy, Manuel M. Ponce y Carlos Chávez, quien fuera alumno de su madre y más tarde su maestro. Políticos como Narciso Basols y pintores como Joaquín Clausen, Alfredo Ramos Martínez y Germán Gedobius. Dolores Olmedo Con un don nato para los negocios, Dolores Olmedo llegó a incursionar en la industria de la construcción, al adquirir de uno en uno 40 pequeños hornos de ladrillos en la zona de Naucalpan. Su principal competencia era Heriberto Pagelson, quien tenía en esa misma zona una industria donde se fabricaban bloques ligeros, material muy común en las construcciones de aquellos años. Con el tiempo y un sentido del humor extraordinario, la rivalidad entre ellos se convirtió en una verdadera amistad que los llevó a asociarse y fundar una empresa que llevaba por nombre Industria Cerámica Armada. Este negocio no solo se transformaría en una gran empresa, sino que además ocuparía un lugar de relevancia en la industria de la construcción. El esfuerzo redundaría en la construcción de una nueva empresa, Compañía Inmobiliaria y Constructora S.A. de C.B. SIGSA, que se convirtió en una de las principales compañías contratistas al servicio del gobierno federal. Años más tarde, hacia 1954 y tras la muerte de Frida Kahlo, Dolores Olmedo vuelve a encontrarse con Diego Rivera. Junto con un grupo de amigos, viajan a Janitzio para participar en las ceremonias del Día de Muertos que se llevaban a cabo en el lugar. Este hecho les permitió retomar la vieja amistad que hubiera surgido más de 20 años atrás y que perdurara hasta la muerte del pintor. En 1955 y bajo la tutela de Diego Rivera, Lola comienza a comprar obra del muralista. A la par, fue creando una colección de piezas de arte precolombino, orientada también en el propio artista. Dolores Olmedo A la muerte de Diego, en el año 1957, Doña Lola había adquirido 50 obras de Rivera. La amistad entre Olmedo y Rivera se tradujo en un pacto de confianza. De tal manera que antes de morir, Diego le pidió que se hiciera cargo de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera, Anahuacali. Durante esos años mantuvo sus afanes de coleccionista y nada la detuvo para seguir comprando obra pictórica. Lotes de piezas prehispánicas, estofados novohispanos y arte popular. En 1972 había coleccionado 800 piezas arqueológicas mesoamericanas. Olmedo también ocupó posiciones políticas y culturales y desde ellas pudo realizar exhibiciones de arte mexicano dentro y fuera del país. Su talento para los negocios, su buen ojo como coleccionista y su determinación para acrecentar el patrimonio cultural de México la llevaron a conseguir una meta admirable que benefició al pueblo mexicano, la construcción del Museo Dolores Olmedo. Ya en 1962 había adquirido el casco de la Hacienda de la Noria en Xochimilco, edificación que databa de finales del siglo XVI. Olmedo restauró la hacienda para hacerla su casa y más tarde legarla como museo al pueblo de México. Así, el 17 de septiembre de 1994, Lola abre su casa como Museo Dolores Olmedo. En él expone toda su colección pictórica, prehispánica y popular y además continúa la tradición que ya había iniciado en los museos San Aguacal y Frida Kahlo de colocar una hermosa ofrenda de muertos. Dolores Olmedo La gente de Xochimilco reconoce su labor, tras haber contribuido a la realización de obras públicas en la localidad, haber donado varios terrenos para las escuelas públicas y haber llevado a cabo la construcción de otras, por lo que todavía hoy la recuerdan con cariño. Dolores Olmedo murió el sábado 27 de julio del año 2002, a la edad de 93 años. Dejó el legado de una promotora de la cultura en toda la extensión de la palabra. Bien mirado, consiguió todo lo que un mecenas aspira a lograr. Ayudar al arte a trascender y al mismo tiempo trascender el mismo. Ayudar a perpetuar la obra de un artista y perpetuarse junto con él. Dolores Olmedo Tuvo todo lo que quiso Y en el camino Benefició a México como pocos lo han hecho. Dolores Olmedo Esto fue Mujeres Históricas, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Por supuesto, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de géneros, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Agréguenos a sus contactos en Facebook y en Twitter. Escríbanme su opinión y platíquenme si les están sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. ¡Hasta la próxima! Empodérate Mujer Conoce tus derechos y vive una vida libre sin violencia ni discriminación. Empodérate Mujer Milagros del PRD Gracias.